Música Ay no mames Se pasan de verga Se pasan de verga los de Facebook No mames Facebook 2.0 Que se siente enferma Tengo moquitos Público, tiene moquitos Marisol Vázquez No mames, mandenle saludos Hola Dayes Macías Dayes a tu novia, ¿no? Bien, ella es Ubefa, güey Luis MTC Este güey no es Pofu ¿Quién? Luis MTC Ah no, Liz, güey Por eso estoy en el Seba El que traen contra mi Seba ¿Qué piensas de Facebook, güey? Si dijeran lo que piensas de Facebook, güey Nadie te seguiría Tú vas a seguirlo, güey No es pedo No es pedo, güey Nadie te vas a seguir, güey No es pedo, tú dilo, güey A nadie lo siga, gente ¿Y pa' qué lo siguen? Es puras mamadas Se graban jugando play En vez de que digan cosas bonitas Acá, curiosas No sé, póngase a criticar Facebook O hacerla de pedo a alguien O algo así, ¿no? Ah, qué, córtala, güey Córtala Escúchenlo, tiene muchas cosas que decir Bueno, no se ve Porque su mamada brilla Pero se supone que es Krillin Un bebé vestido de Krillin ¡Mira qué pinche interesante! Ah, sí es cierto Pinche bebé vestido de Krillin Y de joven y feo Me parece a Kimmy Osvaldo ¡No! Estás medio feo Que sabés, te veo A ver Más cuando te la manda tu mamá Mamá, deja de mandarme invitaciones Mi celular no agarra ese juego No lo agarra No me mandes invitaciones No te voy a mandar vidas ¡No mames! ¡No mames! No quieres mamá Perdóname mamá Ya, ya, ya Quiero corregir lo dicho Te amo mami Sí Lo que dije no es cierto Sí Sí voy a jugar Pero no te pasaré vidas Pero no vidas Porque ya no juego yo Así que Él me dice que busqué imágenes Pero con mi Facebook no es tan pendejo Como el de ellos Porque no encuentro imágenes tan tontas Excepto los videos que ponieron Los léperos De que me encontré a mi vecina Follando con alguien No, no son de ella No, no son de ella ¿Qué es eso? Me pongo la capilla de serio Sí Se muere Chespirito Ay, no mames Mis condolencias Los farrucos Mis condolencias Chespirito Y arriba del blow Y contigo perreé Y así, ¿no? Voy a matar a un perro A ver si es lo mismo Pobre perro Bueno, mames Al perro de Chespirito ¿Eh? Al perro de Chespirito No, mames Chespirito es buena onda No, mames 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 Es buena onda Es buena onda Chavo Hashtag Chavelo Mi amor Ya, no, mames Primero me presionan A que busque imágenes Que hable Que hable Que hable Que hable Que hable Ya me están chingando Que ya me despidan ¿Cuántos días vas a ir? Ella es su mamá Ah, no me veo Salió de la cámara Si, ella es su mamá ¿Por qué están hablando? Con YouTube Es su canal de su hijo Ah, mira De los dos De los dos De hecho somos cuatro Sí, nos somos cuatro Cinco Ah, no, cinco Cinco y uno extra Como regalo de Navidad Porque es santa Nada más que no lo hemos vestido Así lo dice Vengo de rojo Vengo amoroso Si quieren amor Me pueden tener Joto Cuidate, güey Me pueden tener ¿Qué? ¿Por qué dices Joto? Yo nunca dije Joto Es cierto, güey No, es cierto En mi celular Este güey dijo Sí, yo dije Arrumpido Pocos huevos Pocos huevos Pocos huevos No, no, ya Le cuenta ¿En serio? Esto vas a subir a YouTube ¿Esto vas a subir a YouTube? ¿Tú crees que a la gente Le va a interesar esto? Tú sí Ay, no mames Un chingo de opinión De un niño gordito Con lentes Que de repente Le interesa criticar A la sociedad Ay, no mames El bullying Saludos, Gina ¿Qué dijiste, güey? Ah, sí Güey, no mandes en direct A ver, por favor Habla de con huevos Dile Ya corta, güey Bueno, adiós Comara Bye